La Comitiva de la Comitiva de Madrid 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 La Comitiva de Madrid Y sobre todo lo que más les quiero enseñar Son palabras, muchas palabras Palabras que hablen de amor De compañerismo De solidaridad De libertad Y luego con maestras Como Luz Divina La República Tiene asegurado el futuro Y el caso es que me hace usted recordar A alguna profesora que yo he conocido Pero quizás sea Alguna traición de la memoria Usted tiene un cierto parecido Con un guaje Que tuve yo en una escuela de la Felguera Que llamábamos Y era un demonio Pero muy listo Muy listo Ya voy atando cabas Voy atando cabas Bien Don Ramón María del Valle Inclán ¿Quiere decir alguna cosa? No, yo solo quería preguntarle A la señora maestra De dónde era usted Pero ya ha dicho Algo de la Felguera Y me puedo hacer una idea Tenía mi esculina en la Felguera Ay, mi esculina en la Felguera Pero esto también es muy guapo Pues ya me voy haciendo la idea De que hay sol todos los días Y sería usted tan amable Ya que es tan previsora De acercarnos al Grupo Escolar Lupa de Rueda Donde probablemente nos estén esperando ya Para proceder a la inauguración Bueno, para mí el más grande Los placeres Ya, encantada Y por favor, síganme ustedes Muy bien Buenos días Estrella Doña Estrella Don Niceto Alcalá Zamora Presidenta de la República Encantado, un placer Don Rorón Jóvis Tiene el rol general De enseñanza primaria Don Pedro Rico Alcalde de Madrid Y el compañero Dionisio Prieto Compañero Dionisio Prieto Tiene el torneo Fiscalar para Bilesias Trabajar en su grupo Escolar nos ha traído Desde el retiro Y nos da una joya de maestra Nos ha estado hablando De que ya tiene proyectado Llevar a los niños A la Feria del Libro Que se va a inaugurar próximamente Muy bien Hacían estos Y es un gran acierto Porque hemos previsto Una gran biblioteca En este colegio Don Antonio Flores Por favor Que no se ve presentado Don Antonio Flores Excelente Bien Tenemos A Doña Estrella Cortich Que Es un gran honor Tenerla En este momento En el último lugar En el último punto De esta ruta histórica Venimos Doña Estrella De inaugurar El grupo escolar Rosario de Acuña El grupo escolar Pablo Iglesias Y ahora venimos Como no podía ser De otra manera A visitarla usted En su grupo escolar Muchísimas gracias Así que somos todos Oídos Mira, vengo como tú Carlos Para que se oiga bien ¿Me escucháis bien? Sí Perfecto Muchísimas gracias Muy emocionada De que hayáis venido A la que fue mi casa Mi escuela El grupo escolar Lope de Rueda ¿Veo? Muchísimas gracias Bueno, hola ¿Veis que estar aquí Que alguien vigile Que no me lo robe? Y mira Y el sombrero Yo moderna Como la sin sombrero Si alguien me lo solicita Encantada Bueno, veo Que tenéis cara De cansadillos Algunos, ¿no? Que lleváis ya Un buen rato caminando Pues nada Os va a tocar aguantar Que os cuente mi vida Porque Carlos Me ha pedido que la cuente Así que voy a aprovechar Que he salido De mi último exilio Y aprovecho Para contaros Que fui directora De este grupo escolar Que gané Bueno Quedé la tercera En unas oposiciones Que luego os contamos Al final Con una sorpresa Y bueno Aquí fue donde fui directora Y la etapa Más interesante Brillante Y luminosa De toda mi existencia Sin ninguna duda Y bueno Me han dicho Que vosotros sois Unos ilusos ¿Verdad? Unos soñadores Unos utópicos Sí Lo dice usted Rotundo ¿No? Que están ansiosos Por recuperar la memoria Y por rescatarnos Del olvido ¿Puede ser? Sí ¿Y qué tal lo lleváis? Bien Bueno Tenéis muchas ayudas Del ayuntamiento Bueno Por lo menos Una placa nos han puesto ¿No? Y del gobierno actual Bueno Y tengo una pregunta Que haceras Pero me la contestáis Al final ¿Vale? Por favor Es que ya que he llegado Hasta aquí España ha vuelto A ser una república Pero no me lo digáis Ahora No me vayáis A quitar la ilusión Bueno Es que mi padre Fue un grandísimo Republicano Esteve Esteve Una cosa que no sabe Carlos Increíble Bueno Pues allí Yo creo que a lo mejor Allí se despertó Mi vocación de maestra ¿Quién sabe? ¿Verdad? ¿Han estado ustedes En Gironela? No ¿En Barcelona? En Gironela Una villa tan bella Una doncella Le tengo penar Si ellos quisieran Y se consuelan Me gustaría Poderme casar Bueno Yo no soy cantante Ni mucho menos Ni pendiente Madre mía Claro Es que lleva Tiene tantos años Muchísimas gracias Ah pues sí caballero Mira ya un sombrero Un balso Es que tengo ganas De quedarme aquí Mucho más tiempo Bueno pues en Gironela Yo soy de Gironela Y bueno Que estoy encantada De que aquí cantábamos Recitábamos Salíamos al Museo del Prado Hacíamos excursiones Venían colegios De otra provincia ¿Qué tal? Encantados Estrella con chiste No me sale a mí Nunca mi apellido Es que ya no tengo Acento catalán Como podéis comprobar Bueno pues venían Otros colegios De provincias Para copiar Nuestro modelo educativo Y para mí Es muy muy emocionante Que estéis aquí Porque a mí Me gustaba Que las niñas Y los niños Aprendieran por convicción No por imposición ¿No? Que modeláramos Su conciencia Para que fueran En un futuro Ciudadanos Y ciudadanos Libres Dueños de su entorno Críticos Pero mirad Me apetece mucho Leeros algo De uno de nuestros Grandes mentores Me he traído aquí Mi libreta De maestra Como no Para leeros esta Se nos enseñan Muchas cosas Menos a pensar Y a vivir Las clases Deben ser una reunión Grata Espontánea Íntima En la que los ejercicios Teóricos y prácticos El diálogo Y la explicación La discusión Y la interrogación Mutua Alternen libremente Con arte racional Gracias querido Francisco Giner de los Ríos Bueno pues aplicábamos esto Que ya conocéis muy bien Porque aquí todos sois expertos ¿Verdad? En lo que hacíamos Como maestros Y también Pues lo que aprendí En mi escuela anterior Menéndez Pelayo Que está aquí Cerquita ¿Verdad? En Atocha Y luego también En lo que aprendí En la escuela superior De magisterio Aquí en Madrid Donde estudié Imaginaros una chica De Barcelona Que se vino aquí a Madrid En los años 20 Con unas ganas Una ilusión Y unas ideas Y encima tuve la gran fortuna De alojarme ¿Dónde? ¡Sí! ¡Eso es! Un aplauso para María de Maestu ¿Qué diría mi querida doña María Si me viera aquí con vosotros? ¡Ay doña María! Éramos las chicas de Maestu Creo que ahora hay chicas De no sé quién Pero entonces Éramos las chicas de Maestu Os voy a leer algo De mi querida doña María Piensen en lo que suponía Para España Ese millar de mujeres Que por aquí han pasado Y para cuyas hijas Ni el mérito intelectual Puede ser algo diferente Ni la palabra cultura Un término en desuso O poco elegante Esto ahora quizás resulte Una tontería Pero entonces Era una revolución Mujeres que podíamos soñar En ser algo en la vida Que no fuera ser madre O esposa Bueno En esa época Fue increíble Tuvimos unas grandes experiencias Como ya sabéis En la residencia Pasaron por allí Poetisas Poetas Escritores Es que me han dicho Que ahora está de moda El lenguaje de género ¿No? Me parece estupendo Así que he dicho Lo voy a explicar No sé si lo estoy haciendo bien Pero bueno Esto me encanta De lo de ahora Y bueno Científicos Científicas Mira Os voy a leer algo De alguien que me marcó A mí mucho Cuando estuvo en la residencia A ver si adivináis quién es Luego os lo pregunto Tengo la dicha fiel Y la dicha perdida La una como ropa La otra como espina De lo que me robaron No fui desposeída Tengo la dicha fiel Y la dicha perdida Y estoy rica de púrpura Y melancolía Ay, qué amante es la rosa Y qué amada la espina Como el doble contorno De dos frutas mellizas Tengo la dicha fiel Y la dicha perdida Y la dicha perdida ¿Quién pasó por la residencia De señoritas? ¿Quién creéis que pudo escribir Este hermoso poema Allén de los mares? Ay, Carlos Gabriel Amistad Sí, señor Veo que sí Que lo sabe casi todo Bueno, pues esa etapa luminosa Y hermosa Carlos, tú me cortas donde quieres Porque esta etapa luminosa Duró poco tiempo Como ya sabéis Esto sí se enseña en las escuelas La guerra que no quisimos El golpe de estado Se nombra al innombrable En las escuelas ¿No? ¿Saben las niñas y los niños La educación que no tuvieron Que perdieron? ¿No? Uy, qué me emocionó El tesoro De aquella educación Que le robaron El proyecto educativo Que no se llevó a cabo ¿Eso lo saben las niñas Y los niños de ahora? No, hija Ay, Dios Unas escuelas Intentamos que se sepa Ah, bien Me alegro Me alegro Porque se perdió Algo maravilloso ¿Verdad? Yo así lo creo Por lo menos Nosotros teníamos esa ilusión Y bueno Con aquella guerra Que no quisimos Me fui a Barcelona Intentamos Poner en práctica Aquí la Universidad Popular En Madrid Pero no fue posible Y me fui a Barcelona Allí colaboré Con ayuda infantil De retaguardia Acogíamos A los niños Niñas huérfanos A los desplazados De la guerra Y cuidábamos de ellos Y con ellos En el año 38 Partí Hacia Francia Hacia lo que fue Mi primer exilio A ver si adivináis También de quién es Carretera en huida Cómo lloran los niños Junto a ese baúl Mundo abierto En la coneta Ya no hay sitio En la casa La única Esta noche Un caballo Se ha muerto Al borde del camino Y no lo han devorado Solamente las moscas Pronto llegará el día Con sus incertidumbres Hay alguien Que regresa A lo que no se sabe Otros Siguen caminos Que nadie le señala Allá En la frontera Se les separaba Se les separaba De los adultos Los adultos Iban a los campos De concentración Franceses Que bien lo sabes tú Por experiencia Y bueno Intentamos reagruparlo Esto fue en el año 38 Cuando nos fuimos a Francia Y en el año 39 Partí hacia mi segundo exilio Que ya os podréis imaginar Hacia dónde fue Hacia América Cruzar el charco Efectivamente Cruzé el charco Con mi marido Primero a República Dominicana Después a Cuba Y finalmente Al país Que me acogió a mí Y a muchísimos Y muchísimas Exiliadas y exiliados Que es México México fue mi casa Y muchos no imaginábamos Que iba a ser nuestra casa Definitiva Pensábamos todo el tiempo Que íbamos a regresar Que aquello no iba a durar ¿Verdad? Pero bueno Sobre todo le daremos Algo muy importante A un personaje Muy importante Cuando España se recobre Se alzará en Madrid Un monumento En cuya base de granito Del Guadarrama Se leerá la inscripción siguiente Extranjero Detente y descúbrete Este es el presidente de México Lázaro Cárdenas El padre de los españoles Sin patria y sin derechos Perseguidos por la tiranía Y desheredados por el odio Esto lo dijo Álvaro de Albornoz En diciembre de 1940 México no solo nos acogió Sino que nos permitió Ejercer nuestras profesiones Allí Yo volví a ser una maestra Tuve que estudiar dos años Para revalidar el título Pero conseguimos De verdad Trasladar el modelo educativo Republicano Que portábamos En nuestra sangre Y allí fui maestra En el Instituto Luis Vives También en el Colegio Madrid Pero tengo que confesaros una cosa A pesar del amor Que México nos procesó Yo siempre me sentí Fuera de mí Yo y la mayoría De los exiliados Hacíamos una vida familiar Nos juntábamos los amigos Y soñábamos Y añorábamos Con volver A ESPE En la Asociación de Mujeres Mariana Pineda Recaudábamos fondos Para luchar contra el innombrable No lo conseguimos He de decir Pero bueno Hay una hermosa Y sabia mujer Que creo que describe También muy bien Lo que sentíamos Los exiliados ¿Me da tiempo leerlo? Carlos Porque todos los desterrados Tenemos los ojos abiertos A los sueños Nosotros somos los que miraron Sus pensamientos Uno por uno Durante treinta años Durante treinta años Suspiramos por nuestro Paraíso perdido Un paraíso nuestro Único Especial De casas rotas Y techos desclomados Un paraíso donde quedó La muchacha El muchacho La canción La flor El amor La juventud Los ojos Los labios tensos Para besar Los dedos entre el pelo La gracia Las palabras de camaradería La promesa El gesto El aliento Todo 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 Es casi un escándalo Treinta años Ningún reinado Dura tanto Estoy cansada De no saber Dónde morirme Esa Es la mayor tristeza Del emigrado Cuántas tumbas Hemos ido dejando Por el mundo Perdona En estos treinta años De vida desterrada Que vivimos los españoles Gente de España Sembradas al voleo De la desdicha Cuántas Cuántas Y cada día Un nombre más Que añadir A los que no pudimos Dejar sobre tu suelo Un nombre más Madre Que debes escribir En ese inmenso cementerio De valientes Donde van cayendo Tus hijos desterrados No olvides Madre España A estos hijos tuyos Desterrados María Teresa León Gracias Bueno He de deciros Que a pesar de todos los pesares Volví Volví Y todavía estaba vivo El innombrable Volví en el año 73 Estuve en Gironela Volví a visitar La tumba De mi padre Y bueno Hay un exiliado Al que admiro muchísimo También un gran escritor Que en una de sus obras De teatro También expresó Un poco nuestro sentir Cuando volvimos A nuestra querida España Perdimos No lo admití Hasta ahora que regresé Creía que a pesar de todo Quedaba vivo Nuestro recuerdo Nuestro rastro Que la gente no hablaba No escribía Cerca de nosotros Porque no podía Porque se lo prohibían Por miedo Tal vez fue cierto En los primeros tiempos Pero después Enseguida Sencillamente fuimos Borrados Del mapa Un auténtico Remate Nadie sabe Quienes fuimos Menos todavía Lo que somos Declararse vencido A los 30 años De la derrota Duele mucho Solo los viejos Se acuerdan de uno Querido Max Saúl Bueno Y ya Para terminar En 1985 Partí al lugar Donde me encuentro Mi último exilio Pero bueno Antes de terminar Tenía otro poema De una grande Pero creo que No lo voy a leer Porque ya Estamos muy justos De tiempo En otra ocasión Pero bueno Tengo una sorpresa Para vosotras Y para vosotros Porque en aquellas ¿Sí lo pone? Bueno Bueno Es el lugar Donde me encuentro Entonces lo leeré En la tierra de nadie Sobre el polvo Que pisan los que van Y los que vienen He plantado mi tienda Sin amparo Y contemplo Si van Como si vuelven Unos dicen Que soy de los que van Aunque estoy Descansando en el camino Otros Saben que vuelvo Aunque me calle Y mi ruta más cierta Yo no digo Intenté demostrar Que a donde voy Es a mí Solo a mí Para tenerme Y sonríen al oír Porque ellos todos Son la gente que va Pero que vuelve Escuchadme una vez Ya no me importan Los caminos de aquí Que tanto valen Porque anduve una vez Ya me he parado Para hincarme en la tierra Que es de nadie Mi querida Maestra Compañera Colega Carmen Conde Bueno Que quedé tercera En las oposiciones Pero ¿Quién quedó La primera? María Sánchez Arbos ¿Y quién quedó La segunda? Justa Freire Con todas vosotras Mi querida colega Freire Bienvenida Estamos en segunda fila Yo como presidente De la república Voy a pediros Ninguna ciudadana Ningún ciudadano Es de segunda fila Entonces me parecía significativo Que hemos hablado De Giner de los Ríos Y bueno Fijaos como es La carambola de la vida Y de la historia En la prueba Que me tocó De hacer Que me tocó hacer Para las oposiciones Me pusieron el texto Número 11 estrella Que suerte tuve Porque era La alegría del niño De Francisco Giner de los Ríos Las diferencias Entre la escuela triste Y la escuela alegre No podía tocarme Un tema mejor Era fascinante Estaba tan contenta Que tenía los nervios En los dedos En el pulso En la cabeza Y la obligación Del maestro De mantener siempre Encendida Una sonrisa En la cara De los niños Pues apagarla Es pecado Decía él Bueno ¿Cómo hacer De la vida Una obra de arte? Ese era mi cometido Era nuestro cometido Estrella En la escuela Crear alrededor del niño Un ambiente de alegría De orden De máxima pulcritud De sencillez ¿Me oís? Es dentro de nuestras posibilidades Que la escuela Nos la dan Como es No como la soñamos Bueno maestro Terminé la prueba Haciendo Bueno Esta Reivindicación Este compromiso Con él Y le dije Sí maestro Somos la generación presente Y no podemos Desprendernos De ciertas herencias Nos cuesta trabajo Arrancarnos De la realidad No sabemos Qué hacer Para que el niño En el trabajo Esté tan contento Como cuando juega Le imponemos Le imponemos a veces Las cosas Pero sabemos Que el ambiente De trabajo Se puede crear Y el niño Debe ejercitar Su actividad La suya No la que nosotros Queramos El maestro Modelo de ejemplaridad Con la cara Hacia el futuro Que nosotros Somos la generación presente Pero la que tenemos En nuestras manos Es la futura Y sabemos Que cada generación Tiene su misión histórica Cada día más Respeto La espontaneidad Del niño Cada día Alrededor del niño Un ambiente Cuanto más Mejor Lleno de valores Éticos Estéticos De justicia Cada día Con el trabajo En el presente Mirando al futuro Y ahora Me toca despedir Este acto Con la mejor compañía Que se me podría haber ocurrido Que es al lado De mi estrella De todas las estrellas Del firmamento De todas estas estrellas Que nos miran Y puedo decir Cuando una Sueña su futuro Se sueña en un futuro Distinto Y saltando por la historia Caminando Los hechos Soñaría Que no termina La segunda república Y así No se despertaría Una guerra En el futuro negro Del 36 Y que no Tuve que llevarme A los niños Y niñas Y no se despertaría Una guerra En el futuro negro Del 36 Y que no Tuve que llevarme A los niños Y niñas Evacuados A las colonias De Valencia Soñaría Que México Tuvo que prescindir De ti Querida estrella Y que no murió El gran poeta Federico García Lorca Y con él Tampoco tantas muertes Valdías Pero será Solo un sueño Sueñito Del alma mía Soñaría Con poetas Que te acogieron En este juego De espejos Al más puro Estilo De Borges A mí me dan miedo Los espejos Igual que a Borges En los que Estrella No distingo ya Nuestro reflejo De maestras ilusionadas Trabajando codo a codo Con otros maestros Y maestras Y antes De que se desdibuje Nuestro rostro Sabemos Que esas catástrofes Vendrán Y se repetirán En nombre De Esterella Cortiz Viñals En el mío propio Justa Freire Méndez En el de cada maestro Y cada maestra Con su nombre Y apellidos Agradecemos Los esfuerzos De este presente En el que nos hemos Infiltrado Agradecemos Los esfuerzos Que nos consta Que se están haciendo Desde la plataforma Por la calle Maestra Justa Freire Y la plataforma De calles dignas Por mantener viva Nuestra memoria Y que se han materializado Hoy En este futuro En el que nosotras Ya no estaremos Tan solo seremos El eco De nuestra voz Resonando Gracias a nuestro Buen hacer educativo Cuidado Que somos Ahora Aquí Las dos El sueño Que ustedes Están soñando No se vayan A despertar A ver Pues Señor Guía Honorario Señor arquitecto Alcalde Maestros y maestros Directoras De grupo escolar De grupo escolar Ciudadanía de Madrid Niños y niñas Queda inaugurado Este grupo escolar Para la memoria Y el futuro Salud Y viva la república Viva Vecinos y vecinas Y todo el séquito Que hemos seguido Andando por estas calles Estamos orgullosas De poder finalizar Este acto Este importante acto Queremos homenajear También Gracias Estrella La intensa labor De investigación Artística Que se sigue Llevando a cabo Gracias a la institución Libre de enseñanza Sabed Que estas canciones Que vais a escuchar Solo dos Tres hojitas Madre Asturiana Y los cuatro muleros Andaluza Forman parte De nuestra actividad Escolar diaria A partir de ahora El coro La música Forman El intelecto Y la estética El aprendizaje Y el disfrute La individualidad Y el sentir grupal De nuestros niños Que sois vosotros Y que serán vuestros hijos Vaya por ellos Gracias